Antes de decir adiós, quiero asegurarme haberlo dado todo y no guardarme nada para llevarme y si una vez pasara frente a mi la historia de mi vida cuando llegue el final, si esta con emoción no estaba vacía Antes de decir adiós, quiero estar tranquilo que nunca renuncie a los sueños que me hacían sentirme vivo y si una vez fallé, nunca me quedé con que no puedo siempre lo intenté una y otra vez empezar de nuevo Antes de decir adiós, quiero estar contento de que mi barco llegue a su destino Seré el capitán y no el pasajero en el camino Antes de decir adiós Antes de decir adiós, quiero pedir perdón Por todos mis errores, ya los quedaré sin ninguna razón Decir a uno por uno, cuando los amé por haber compartido Todos esos momentos malos y buenos siempre al lado mío Antes de decir adiós, quiero estar contento de que mi barco llegue a su destino Seré el capitán y no el pasajero en el camino Seré el capitán y no el pasajero en el camino Antes de decir adiós, quiero estar contento de que mi barco llegue a su destino Seré el capitán y no el pasajero en el camino Antes de decir adiós, quiero estar contento de que mi barco llegue a su destino